DURANTE GENERACIONES Durante generaciones, un héroe plumífero hizo reír al mundo entero. Perdimos a la gallina. Repito, perdimos a la gallina. Ahora, el cóndor más querido dará el paso a la pantalla grande. Este año, acompaña a Condorito. Empaca tus cosas. Nos vamos a una aventura. ¿Me prestas dinero? Los compas. ¡Algóndor! La suegra, Doña Tremebunda. ¡Arraco! ¡Me sacra tus ojos! Su novia, Yayita. Bueno, a veces es un problema ser tan... ...atractivo. No más preguntas. Su rival, Pepe Cortisona. ¡Ay, Pepe! Es su sobrino con él en una gran aventura. ¡No te preocupes! ¿Qué te dije? Nada de qué...